bueno amigos aquí nuevamente aquí en su canal Manu2P vamos a presentar un nuevo producto de la marca Lice, que es la onda picante, vamos a ver si pica en realidad porque a veces dicen picante pero no pica nada, vamos a ver qué dice acá, peso neto 36 gramos, vamos a ver qué es detalladamente que es este producto, dice hojuelas onduladas de papas fritas con picante, o sea son papas fritas con picante en resumen, es fácil, vamos a ver acá, dice una porción de 36 gramos contiene, todo esto contiene 190 kilocalorías, es un poquito alto a comparación de lo demás de este peso, vamos a ver qué dice Lice hecho con papas peruanas, será cierto, con papas peruanas, a ver, vamos a ver, la vida con sabor, acá si quieren entrar a su página de Facebook, la mundo Lice, en Facebook lo buscan así, si les gustan estos productos de la marca Lice, pueden entrar a su página de Facebook oficial, vamos a ver acá, no sé qué será si tienen estos círculos de colores, vamos a ver, esto es información nutricional como siempre en los productos Lice, de todas las marcas, siempre es un mismo matrón, información nutricional ahora si, vamos a abrir estas papas Lice, picante, vamos a ver si en realidad pican o no, vamos a ver, estos los Lice son de fácil abrir, de fácil para abrir, miren, a ver, si, casi todos los productos son así, muy fáciles para abrirse los puntos buenos, porque hay otros productos que no se pueden, estos si son muy fáciles, a simple vista se ve que tienen, están un poquito de color rojizo, no, las papas, no son las, no tienen ese color natural, las blancas del clásico, son un poco rojizos, ahora vamos a ver si pican o no, vamos a sacar una, y como pueden ver, es este color, un poco rojizo como les digo, por adelante y por atrás, ahora si vamos para adentro, para la boca, para probar y saber si pican o no, estas papas ondas picantes, vamos, 1, 2, 3, vamos a la boca, bueno, hasta ahora no pica nada, estoy comiéndolo, nada, no pica nada, a ver, vamos a esperar un rato, porque siempre en los productos picantes se demora un rato en picar, en la lengua sobre todo, después de un rato comienzan a picar, pero hasta ahora no siento nada, ni un picante, nada, no siento nada, un poquito, a ver, voy a tragar aire, nada, poco, ni siquiera un poquito, apenas un poquito, será 5%, pero nada más, no, 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 no hay un sabor picante hasta ahora, como hay otros productos, por ejemplo, que rápidamente puede sentir el picante, pero este no, 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 no lo siento, esa papa ha sido, no la han hecho picante, vamos a ver esta, estoy probándolo, y igual que la primera, no pica nada, ni siquiera, un 5%, me estoy pasando la lengua, a ver si pica nada, por la boca nada, apenas un poquito si siento, pero poquito, poquito, no, 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 no es como les dije, como les digo, con otros productos, que rápidamente se puede saborear el picante, este no lo siento nada, casi, y también he esperado un poco, a ver si, bueno, yo estoy sintiendo un poco, ya, se siente un poco, pero poco, pero poco, no es muy picante, así que para los que gustan de un, de saborear algo, algo de picante, este es, este es su preferido, sería, sería el ideal para ustedes, los que no le gusta mucho picante, no, para tener un saborcito, así como se come de la comida peruana, con un poquito de ají, nada más, esto sería el ideal, estas papas picantes, debe decir, semi picante, porque no es picante totalmente, y acá ponen un ajito, había un ají, no sé que será ají, qué tipo de ají es, pero es rocote, no, rocote no sé, no sé de ají, ondas picantes, así que, pero estoy sintiendo ya un poquito por la garganta, ya, un poco, un poquito, cuando respiro, parece que se demora en hacer efecto, pero, de todas maneras, no es mucho el picante, es algo ligero, ligero, estas ondas picantes, no es mucho, y como les digo, no se nota al instante como otros productos, que rápidamente uno puede distinguir el picante, pero este, al comienzo, nada, he esperado un minuto y nada, ya después, ya un poquito en la garganta, pero un poquito nomás, no es mucho, bueno amigos, así que esta fue la degustación de las papas ondas picantes Lice, espero que les haya gustado esta presentación, y como les dije, para los que no les gusta mucho picantes, es lo ideal, así que amigos, estaré subiendo más videos así, suscríbanse para que lo vean, y nada más, solo decirles que nos veremos hasta otro, hasta el otro video, eh, entonces, me despido, chau amigos! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.